¿Qué tal? Pues cambio de año y toca hacer balance. Balance en el mundo del transporte, que tantos minutos e incluso horas hemos dedicado este pasado año, este año que está terminando. Y claro, ahora toca pues hacer balance. Y os comentábamos a principios de año el asunto del paquete de movilidad que se ponía en marcha, ¿no? Y claro, queremos saber cómo ha ido este año y lo que va a venir. Entonces, qué mejor que acercarnos hasta Locatel y saludar a Marcelino Rodríguez, Marchi. ¿Qué tal, Marchi? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, hemos hablado mucho en el 2023 del famoso paquete de movilidad en el asunto del transporte, tanto de carga como de viajeros. ¿Y cómo ha ido el año y cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues a nivel práctico, que no a nivel teórico, nosotros nos gusta hablar de la práctica. El paquete de movilidad, que sabemos todos que entró en vigor y que después a raíz de ese paquete de movilidad, de esa publicación, el Ministerio de Turno decidió hacer un cambio en cuanto a los criterios, sancionadores, dispección y demás. Además, pues en la práctica, digamos, que lo que más ha cambiado, la experiencia con nuestros clientes, así nos lo dice, ha sido la desaparición, por un lado, del certificado de actividades. ¿Te acuerdas que hablábamos hace un año exactamente de que antes, cuando nosotros hacíamos un descanso, un descanso semanal, unas vacaciones, pues una baja, cuando volvíamos de nuevo a nuestro puesto de trabajo, la empresa nos daba un documento llamado certificado de actividades, donde decía, pues este hombre, pues ha estado de vacaciones, 15 días, ha estado de baja, ha estado de permiso. Y ese certificado hablábamos de que desaparecía y que nosotros entendíamos que el hecho de tener que interactuar más con el tacógrafo iba a ser, en algún caso, un problema, pues porque, aunque hay cuatro marcas de tacógrafo, o dos, digamos, ahora mismo son las que se llevan casi todo el mercado, pues cada uno funciona de una manera distinta y nosotros entendíamos que el hecho de que todos los conductores tuviesen que interactuar con el tacógrafo podía suponer un problema, y así ha sido, ¿vale? Ese es quizás el cambio más fundamental. Ahora, cada vez que nos bajamos del camión, tenemos que registrar toda la actividad que hemos hecho cuando estamos fuera del camión en ese tacógrafo. El hecho de no registrarlo, como siempre en nuestro sector, equivale a una sanción y nos estamos dando cuenta de que o bien no sabemos registrarlo o no sabe leerlo la persona que tiene que leer si lo hemos hecho. Eso te quería comentar, porque hay numerosas sanciones a lo largo de este año, porque el conductor, el chofer, graba una serie de cosas que después no quedan reflejadas o quedan y, como tú bien dices, no saben leerla, o el aparato que tiene, en este caso, la Guardia Civil de Tráfico, cuando hacen el control, no lo lee correctamente y de entrada nos meten 1.000 euros, que después tú tienes que justificar para que te los quiten. Cuando tú lo has hecho bien, ¿esto que sigue igual o lo han mejorado? Lo único que no ha actualizado ha sido la herramienta de que dispone tanto la Guardia Civil de Tráfico como los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en casi todos los casos es una herramienta que suministra a la Dirección General de Transporte Terrestre. Esa herramienta es lo único que no se ha actualizado con el paquete de movilidad. Esa herramienta sigue, a día de hoy, los descansos diarios normales que hacemos fraccionados, que son los de 3 más 9, por ejemplo, los sigue registrando como un descanso reducido. Por lo tanto, como saben todos tus oyentes, podemos hacer un máximo de 3 descansos diarios reducidos entre 2 descansos semanales. En el momento en que hago mis 3 descansos y hago uno normal fraccionado, que puedo hacer los que quieran, normales fraccionado, me lo detecta como un reducido y ya nos marca una sanción. Eso digamos que está en el top 5 de las sanciones que nosotros tenemos que alegar todos los días. Pero es que hay un caso peor todavía, que es el que tú comentas. O sea, yo registro mis vacaciones, mi fin de semana como descanso, lo hago en un tacógrafo homologado, hablamos en este caso de un Stone Rage, cualquier versión de Stone Rage del 7.1 al 7.4, son tacógrafos que están en el mercado desde el 2014, 2014, 2012, dependiendo del país. Yo lo registro en ese tacógrafo, está registrado, está grabado. Yo aquí en Locatel lo leo como grabado el descanso, pero nos paran en carretera y la aplicación famosa no lo detecta. Automáticamente digo, pues lo he hecho mal, lo he hecho mal, pues pago la multa. No, lo he hecho bien. De hecho, el descanso está grabado, 1.001 euros. Ahora, alégano. Ojo, pero lo he hecho bien, no porque lo diga Locatel. Ya en el 2014, Stone Rage, el fabricante, sacó una carta, un documento, que hizo llegar a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de toda Europa, indicando que la forma en la que ellos grababan el descanso era correcta. Que para ocupar menos memoria, debido a una serie de datos técnicos, lo hacían de esa manera. Y recomendaban a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que actualizaran sus aplicaciones o que dieran por buenos el descanso, ¿vale? Pues con todos estos cambios que ha habido desde el 2014, lo único que no hemos sido capaces de actualizar ha sido la aplicación de la Cielo y Dirección General de Transporte Terrestre. Bueno, hay otro término que también nos causa, ¿no? Estamos leyendo a veces cosas, denuncias y demás. Y hay otro término que también ha causado muchos problemas y seguirá causándolos, que es el término out, fuera, ¿no? Porque también se hace mal. Sí, o sea, se hace mal con el cambio de criterio. Hasta ahora el out es una opción que nos permite activar el tacógrafo cuando estamos haciendo servicios, viajes, en los que no tenemos que cumplir por la normativa. Pues en el caso, por ejemplo, del transporte de viajeros, que es el más común, todos los servicios regulares de menos de 50 kilómetros, los servicios escolares, se podían hacer en out. Eso significaba directamente que yo a la hora de comenzar mi viaje en el tacógrafo activaba el out y comenzaba mi viaje. Con este cambio de criterio lo que han dicho es que activo el out igual, pero al activar el out de igual manera tengo que insertar mi tarjeta de tacógrafo, ¿vale? O sea, tengo que activar el out insertando la tarjeta de tacógrafo. Antes solamente se activaba el out, no se insertaba la tarjeta de tacógrafo y ahora tengo que insertarla. Entonces, no sé si por desconocimiento, no sé si por cuál es el motivo, no nos estamos queriendo ver esto, no estamos recordando esta pequeña tontería y eso significa, lógicamente, que cada vez que nos paren, nos sancionan. Yo hablo del transporte de viajeros, pero esto es algo muy común, por ejemplo, en servicios de asistencia en carretera, ¿vale? O sea, hay determinados servicios que no estaban obligados al uso del tacógrafo. Podían activar el out, insisto, ahora hay que activar el out, pero hay que insertar la tarjeta. Bueno, y todos los problemas de carga y descarga que estaba habiendo, ¿se ha solucionado algo o no? Porque me imagino que al final también ahí sucederán numerosos problemas, ¿no? A ver, con el problema de la permisividad o no, o sea, de que el conductor pudiese o no pudiese hacer las cargas y las descargas, quedó perfectamente, entiendo yo, perfectamente regularizado, ¿vale? Los conductores no pueden intervenir ni en las cargas ni en las descargas, a no ser en casos muy concretos, casos de que haya que manipular la mercancía, esa paquetería, pues, por ejemplo, cuando tenemos que utilizar alguna herramienta para hacer las descargas, si yo tengo un camión que lleva grúa y tengo que utilizar la grúa, pues, para descargar materiales de construcción, por ejemplo, por supuesto que tengo que participar en la carga y la descarga, en el resto de los casos no puedo participar en la carga y la descarga, yo creo que quedó más o menos regulado, lo que pasa que, bueno, siempre hay esos pequeños huecos donde podemos tener alguna duda, pero ahí entendemos que quizás haya en la actualidad menos problemas. Bueno, y los descansos al final, porque hablábamos también en numerosas ocasiones del asunto de los descansos, ¿no?, que la gente va agrupando, después guarda esas horitas, lo va tratando de hacer, pero yo creo que al final se sigue, pues, a lo mejor, ¿no?, interpreto yo, se sigue haciendo mal y están llegando también numerosas sanciones, ¿no? A ver, hay una cosa que nos había quedado clara y es que nosotros, el tema de la recuperación de descansos semanales y demás no había cambiado, en un primer borrador hacía referencia a que si esos descansos semanales había que recuperarlos a partir de otro descanso semanal, quedó claro con la publicación del documento definitivo del 1054 que eso no era así, y ahí no ha cambiado nada, lo que ha cambiado posiblemente ha sido nuestra percepción o nuestra forma de verlo, pero seguimos teniendo claro que todos nuestros descansos semanales tienen que ser de mínimo 45 horas, que podemos reducir esos descansos semanales a un mínimo de 24 en determinadas circunstancias, pero que eso que dejemos de descansar hasta las 45 horas debemos recuperarlo, y al igual que antes, debemos recuperarlo a partir de un descanso diario de mínimo 9 horas y todo de un tirón. Si yo este fin de semana he dejado de descansar 21 horas, no puedo recuperar primero 10 y después 11, o primero 15 y después 6, no. Tengo que recuperarlo todo de un tirón y a partir de un descanso de mínimo 24 horas. Hablando precisamente de esto, de los descansos, ha habido un cambio normativo que hace referencia a que cuando me dedico al transporte de mercancías, puedo llegar a realizar dos descansos semanales consecutivos de 24 horas, o sea, reducidos. Pero, ojo, el cambio existe, pero es en una circunstancia muy concreta. La norma dice que cuando ambos descansos los comience fuera de mi país de residencia o del país de la sede de la empresa, y siempre y cuando a continuación haga un descanso de mínimo 45 horas en mi domicilio, anteponiendo los dos descansos de 24. Y ahora yo me voy de viaje y, por poner un ejemplo, que creo que los ejemplos se entienden mejor, salgo para Francia y mi primer viaje, mi primer descanso semanal lo hago en Burdeos, en Francia. Perfecto, soy un trabajador español, la sede de la empresa está en España. Perfecto, mi primer descanso subo y lo hago en Burdeos. Y a la vuelta coincide que en Potier salgo mi segundo descanso semanal, otra vez mínimo 24 horas. ¿Qué ocurre? Porque automáticamente, en cuanto acabo ese segundo descanso semanal, me tengo que venir directamente para casa, porque tengo que llegar, en este caso a Vigo, con el tiempo suficiente, como para recuperar 21 más 21, y a continuación las 45. Y eso es algo que todavía no hemos sido capaces, a lo mejor, de transmitir o de explicar correctamente, y estamos teniendo también numerosas sanciones por ese motivo. Bueno, y ya para finalizar, Marchi, este capítulo, ¿qué valoración hacéis desde Locatel de este 2023? Que está finiquitado prácticamente, pero que nos sorprende porque siguen saliendo más cosas, ¿no? ¿Qué valoración se hace? ¿Vamos progresando o no? ¿Nos estancamos? ¿Vendrán cosas peores en cuanto a normativa? ¿Qué vaticináis? A ver, como nos decían en el colegio, PA, progresa adecuadamente, ¿vale, Antonio? O sea, en principio, lo que hemos visto durante este año 2023 es que seguimos creciendo en el tema del transporte, ¿vale? Nuestros clientes siguen apostando por innovar. Estamos ahora en un proceso curioso, porque ya tenemos muchísimas empresas que están apostando fiel y fuertemente por el tema de la digitalización. Yo creo que el año 2024 va a ser definitivamente el año en el que este sector, que todavía es muy analógico, se digitalice, para lo bueno y para lo malo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo que la digitalización es el futuro, pero no la digitalización a cualquier precio. Tenemos que digitalizar pensando en quién es el que tiene que usar esa digitalización. En cuanto a normativa, nos viene una nueva sorpresa. Recuerda que a partir del 31 de diciembre del año que viene, del 24, ahora mismo cuando nos inspeccionan en carretera, los agentes nos pueden inspeccionar el día en curso y los 28 anteriores. Esto es algo que es así de toda la vida, ¿vale? Bueno, pues a partir, ya lo habíamos hablado el año pasado, de que a partir del 31 de diciembre del año que viene nos podrán inspeccionar el día en curso y los 56 anteriores. En cuanto a normativa, ese sería el penúltimo salto, el último sería el que tendríamos en el 2026, haciendo referencia a los vehículos de más de 2.500 kilos y menos de 3.500 que hagan transporte internacional o cabotaje, que tendrán que estar provistos de tacógrafo. Ahora el tacógrafo, sabes que se usa a partir de los 3.500 kilos. En cuanto a normativa, nada más alientable. Y en cuanto a avances tecnológicos, sí que creo, Antonio, que si volvemos a hablar el año que viene, estaremos haciendo un monográfico, prácticamente monográfico, en todo lo que tenga que ver con la digitalización del sector. Es que es la tecnología, que es la que está llamando a la puerta y es lo que nos queda. Y bueno, y buena es, ¿no? Porque al final todo progresará y todo irá mejor. Y yo supongo que eso no es el futuro, es el presente. Pues, Marcelino Rodríguez, Marchi, un abrazo muy fuerte. Gracias por atender la llamada una vez más y por indicarnos un poquito de por dónde van los tiros en el asunto del transporte y las legalidades e ilegalidades. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Antonio. Gracias a ti por acordarte de nosotros. Gracias. Gracias.